Ah, troca, hidrovitz en los platos, dice, ah Otra noche en donde pienso en el descenso de vida queda a buscar el ascenso Y ellos pidiéndome como su postre, ah, si apenas es el comienzo Antes pensaba en ganar y ahora gano justo cuando menos lo pienso Eso me hace pensar que al revés que se piensa, yo existo más mientras menos lo pienso Y ah, ¿crees que no quiero un mundial? Empecé en esto con 15, entre sangres y esguinces con mil cicatrices Eso era lo único que quería lograr, más como Leo en el 2016, no fue hecho para mí y está Pero no me largo sin un millón, fue promesa de muerte a mi niño y de vida a mamá Y esos que me odiaban con 15 años decían que era malo, ahora ¿dónde están? Y esos que hoy me alaban y a diario me halagan, en otros días ¿dónde estarán? ¿Crees que era cosa de freestyle o del público bipolar? Si la única que me ha amado en verdad ha sufrido y llorado conmigo enojado Por no ganar y ella sigue a mi lado, eh, con mi sueño frustrado, ¿qué? A pesar de ganar como nunca soñé que ganaría despierto y me siento frustrado Damn, y tú estás a mi lado, pues, mientras siga ganando, ¿qué? Pues nadie me pedía una foto hace años que perdí en octavos, shit Pero ahora me piten todo, y si pierdo me carcomen todos Si gano me apoyan todos, me importan una mierda todos No quiero la copa, yo quiero tu gratitud, que un aplauso vale más que el oro Pero si no quieres darme las gracias, dame la maldita copa que puedo ganarle a todos Mirio Togata, Mirio Togata Pinocho me va a curar el frío que siento ya sea como compañía o como fogata Mirio Togata, Mirio Togata Imaginas quién será revelación en el 2042 cuando ya sabes de qué se trata Mirio Togata, Mirio Togata Acostumbrado a hundir mi propio barco solo para ver cómo es que saltan las ratas Mirio Togata, Mirio Togata Imaginas quién será revelación en el 2042, el perro que mejor les dé la pata Y yo sé, yo sé, que me siguen sombras desde que empecé Pendientes de aquello que jamás logré, como si mi nombre les diera caché Soy un apache, es un hombre taché, mente de rapper en traje vocé No ascendí, pero trascendí, me parece que al final yo les gané Y sé, que quieren mandarme a casa Me olvidé de la fama haciendo arder la plaza ¿Crees que tu liga es amenaza? Ven un domingo a donde rapeo y veremos qué es lo que pa' para afuera Yo soy un rapero de primera, te faltan mil años para igualar mi carrera Sin traps, ni raps, ni fans, ni jams, ni tracks, ni na' Simplemente no prosperan Lamento decir ramera Que volvió a partir la esfera De vuelta el campeón, necesito otro balón Y ustedes necesitan otra cadera Soy una bestia Desde hace años esos campeoncitos de broma He sido su peor molestia Sopla hasta que creas que estás inflando Inflato imagen hasta que ellos quieran que crezcas Tú te trajo hasta aquí, pero por ello no puedes decir que hiciste la iglesia Mirio Togata Mirio Togata Pinocho me va a curar el frío que siento ya sea como compañía o como fogata Mirio Togata Mirio Togata Imaginas quién será revelación en el 2042 Cuando ya sabes de qué se trata Mirio Togata Mirio Togata Acostumbrado a hundir mi propio barco Solo para ver cómo es que saltan las ratas Mirio Togata Mirio Togata Imaginas quién será revelación en el 2042 El perro que mejor les dé la pata El perro que mejor les dé la pata